En esa atmósfera ha estado paseando Caki Miluesa. Vamos a verlo. Mientras el gobierno socialista sigue coqueteando con golpistas, separatistas y amigos de los terroristas, en algunos pueblos de Cataluña no van a parar, van a seguir, como dicen ellos, hasta triunfar. Como veréis en el cartel, esto es un municipio de la República Catalana. Mis queridos niños, en el capítulo de Obviedades, ¿Nunca nos haréis españoles? No os haremos españoles nunca porque lo sois. Hay hasta gasolina independentista. Dice que su motor se lo agradecerá. Un motor independentista funciona mejor en un coche. Esta es la mentalidad independentista en estos pueblos locos, en los que terminan lanzando objetos a los concejales o partiéndome a mí la nariz. La mentalidad loca. Tú estás en un pueblo de estos, pones gasolina, pero es que sigues, 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 y mirad lo que pone ahí. Libertad, Dolors, es todo el día, y le das la vuelta todavía más aún, y tienes ahí el lazo, vas a hacer pis, y el lazo, el lazo amarillo te acompaña. Es el independentismo, loco. Vamos a pasear por el pueblo. Pero, ¿condena que le hagan sangre a un concejal por venir a hablar de Ciudadanos? No, pero no lo condena. No, pero no lo condena. Bueno, hombre, yo creo que hay que hablar de esto. ¿Usted qué opina de que le tiraran una lata al concejal de Ciudadanos? No, déjame que aquí en este pueblo se puede decir nada. ¿No se puede decir nada? Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. A la... Bueno, pues sigamos aquí en Torroella. Le pregunto a usted, ¿usted condena que le tiraran un latazo al concejal de Ciudadanos? Voy a tomar un café. Disculpe, voy a tomar un café. ¿Estoy tomando? Sí, estamos en la plaza del ayuntamiento. ¿El ayuntamiento cuál es, señora? ¿Y la bandera de España dónde está? No. Aquí la bandera no... No. Debe ser difícil vivir aquí e intentar poner una bandera de España en algún lado, ¿no? Hay que ser muy valiente, ¿eh? Para intentar... Incluso no llevar un lazo, ¿no? ¿Por qué no llevas un lazo? Es que es un poco una presión, macho. Para la entrevista. En la vía pública podéis firmar, pero aquí... Voy a preguntar por el alcalde. No, pues yo soy el jefe de comunicación del ayuntamiento. Ajá. ¿Y podemos hablar con el alcalde? No está, no está, está en Gerona hoy. Ah, vale, vale. Que es que el alcalde diga que está muy orgulloso... No, que está en Gerona, está, hombre. Que está muy orgulloso de la gente del pueblo. Hombre, es como si el alcalde de Mondragón dice, estoy muy orgulloso del carnicero de Mondragón. No creo que lo dijera en este sentido. Él hizo un tuit en el sentido de la gente que se movilizó, supongo. O sea, los que vienen y agreden a los ciudadanos no son gente de fuera. O sea, son independentistas. Sí, sí, sí. Pues ya habéis visto pueblos como este, en Torrella de Mongri, donde se dilapida el dinero y se gasta en banderas, que representan a unos pocos la defensa de la libertad. Es algo que tenemos que ejercer entre todos, porque el miedo y la presión independentista es muy fuerte.